... si también le hacemos el cajete si y la garra, la ocupas? ahora ya esta mas fácil para ti un poquito un poquito para los otros paisanos y esto que es? cazuela o maseta? no maseta es cazuela todas son cazuelas como le pusiste? son chinos es que se infla, le nacen como globo y le vamos borrando porque si no se le se le bota aqui nadie nadie chapea chingon mas nosotros verdad? y esto si, pero en la pintada hay otros si verdad en las macetas también hay unos si en las macetas nosotros no le entramos son chinos pues le decimos chinos la decoración no ya ya se ve chingon si si mas al fey si me llames y ahora las fotos de allá abajo cuales? de tu señora su pueblo oh si lo viste? ay mi señor mi cuñada tienes que hacer tu facebook para que veas lo que hay ahí no ni tengo tiempo no el celular ahí tengo un chiquitito pues ahorita para los clientes si verdad me hablan y ya nomas comiense es que si lo voy a tirar me va a dar lastima si verdad si si me lo compran de dos de tres no es para acá este amigo pues y para donde se va tu tu artesanía? aqui nomas para morelos si si para morelos que grande cada cuanto tiempo entregas? cada veinte si pues cada mes pues por las pachangas nos tardamos un medio si verdad si pero como tenemos ahorrito si no nos quedamos sin sin nada claro si no tuviera uno nomas si espera espera dos dos no macho para que? voy a ser padrina dos dos seis Te voy a dar una de tapa, a ver si la puedo llevar, está chiquita, te voy a dar una grasa pero dices que no puedes Luego llegan en Tepalcates, pero esta le enreda, pero la jarra era más delicada, si, era más delicada, la llevé en la mano Si, vamos a ver cómo lo llevo, yo ni traje nada, la próxima vez, otro día me manda siquiera mil dólares, para andar chupando aquí con las viejas Vamos a mandar, y quedó chingón ¿Por qué este tapito? Pues para que lo vean, que trabajo hacemos Están las cazuelas frescas recién hechas Así es como empieza Y luego se van al primer fuego Y aquí salen del primer fuego, están las ollitas Acá vamos a ver Y después de ahí, los enjuagan, ¿verdad? No Con agua, y después se van a la grieta Por la tierra que llevan Y ahí les ponen la grieta y su color, ¿verdad? Ajá Sí, así ya salen Así ya salen con el brillo Están echando la grieta Las zapaderas de las ollas, ¿verdad? Ajá Ahí están, ahí están Aquí te llevas una para el desigual El tepache Sí, sí, está bien buena la que llevé ¿Sí, verdad? Sí Le caben como seis litros, creo Ah, lo vi, está bueno Yo tengo para eso Ese es el otro color, ¿verdad? Ajá La manzana Ok ¿Entonces a las tres de la mañana se levantan? Tres y media Tres y media ¿Me levantan las dos a tapar mi ojo? No, ya llovía ¿Oye, estaba lloviendo? Ajá Le levantan las dos Todos aquí Y en cubuecan, desde las tres y media se levantan Ahí está el horno Este es del primer fuego, ¿verdad? Sí Sí El primer fuego Se van ahí Se van a un segundo fuego Para el brillo, ¿verdad? Ajá Para que brille Sí Perdía puros entregos, ¿no? Ya, pues, lo que siempre ¿Tú no vas al Tianguis? No, allá Mi hermano es que ya sacó aquí de la calle Ajá Pues, mi hijo, ahí ya no puedes chambiar también de este No, ¿ya no? Ya no, porque lo operaron dos veces De la vesícula Sí Entonces ya no trabaja ahora la luz Oye, lo esperamos antes, no trabaja otra vez Ajá Esto es ya del pintado nomás, del decorado Ah, pero de los tres Este puede ser más fuerte, la chamba Sí 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 Luego vamos a ver cómo quedan Sí 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 Le dan dos fuegos, ¿verdad? Sí 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 Se levantan a las tres y media de la mañana, acaban La cara sacaban, la cara sacan La cara sacan A las dos y media de la mañana A las dos y media de la mañana Y a la una otra vez se van a dormir ¿A la hora de la tarde? ¿De la tarde? Ajá Vean un rato Sí Vean un ratito aquí Aquí con la chamba, ¿no? Vea No dormían No No ¿Qué están? Aquí están los platitos Los platitos para el pozole Y después Estos van a ir otra vez al fuego Y después Salen ya bien brillosos Así ya quedan con la grieta ¿Ven qué diferencia? ¿Ven qué diferencia? ¡Ven qué padre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!